El juzgado segundo penal del circuito con funciones de conocimiento de Valledupar profirió sentido de fallo condenatorio contra la exalcaldesa del municipio de Becerril, Janet Sáenz Fuentes, quien en el año 2009 prometió construir 300 casas, pero no cumplió, además de apropiarse de recursos del erario público. Por ello, la Fiscalía Quinta Seccional le imputó los delitos de peculado por apropiación y contratos sin el lleno de requisitos, mientras que le precluyó el delito de falsedad ideológica en documentos públicos. De acuerdo con la investigación para la construcción de las viviendas, la Administración Municipal suscribió el convenio número 011 del 8 de mayo de ese mismo año con la Fundación para el Trabajo y el Desarrollo Comunitario Fundsog por un valor cercano a los mil millones de pesos, en el cual esta última solo iba a aportar el lote donde se iban a construir las casas. Una de las principales falencias que halló tanto la Contraloría General de la República como la Fiscalía fue que el convenio fue otorgado a dedo, es decir, bajo la modalidad de contratación directa obviando la licitación pública. También hallaron que al contrato le cambiaron el interventor externo, asignando uno de la misma fundación, pese a que esta figura debe ser independiente al contratista o contratante. Se estableció que el lote de terreno donde debía construir las viviendas se encontraban invadidos, por lo que la fundación no estaba cumpliendo con lo acordado, así que, iniciada la obra el 28 de agosto de 2009, fue necesaria la suspensión el 31 de agosto de este mismo año, con la utilización de la falsificación de la firma del interventor. Ello, con el ánimo de anotar cláusulas favorables al contratista, como la reanuncia a la declaratoria de incumplimiento de contrato, ni hacerle efectiva la cláusula de caducidad, dijo la Fiscalía. También los organismos de control indicaron que dentro del contrato hicieron ver que habían comprado materiales de construcción a una ferretería llamada Franklin, por un valor de 396 millones de pesos, pero al verificar esto no era cierto. El municipio de Becerril se ha visto afectado por la suscripción del convenio, que no solo causó un detrimento patrimonial, sino que 300 familias se vieron afectadas al no desarrollarse de forma debida, como lo prometió la Administración Municipal, dijo el fiscal del caso. Posterior al sentido del fallo, la defensa indicó que la decisión será apelada, mientras que el juez fijó la próxima audiencia el 7 de octubre, cuando se conocerá los años de prisión a pagar a la exmandataria. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en Diagnósticos Efectivos y Reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos Diagnóstico Automotriz Computarizado de Última Generación Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS